El presidente Donald Trump anunció nuevas medidas para aquellos que quieran ingresar y quedarse de forma definitiva en Estados Unidos. Pero ¿quiénes quedarán exentos de esta nueva normativa? Empezamos. El extranjero con visa de inmigrante que tenga vigencia antes de esa nueva entrada en vigor, que es el día 3 de noviembre, quedará totalmente exento. También el extranjero que sea hijo de ciudadano estadounidense o que venga a Estados Unidos con una visa IR2, IR3, IR4 o IH4. También aquellos que ingresen a Estados Unidos con una visa IH5 y que puedan demostrar que no van a hacer una carga para el gobierno de Estados Unidos, también van a quedar exentos de esta nueva normativa. El extranjero que quiera entrar al país con una visa SI o SQ, que sea de Afganistán o de Irak, también su cónyuge o sus hijos, quedarán totalmente exentos y no tendrán que demostrar absolutamente nada ante la embajada de Estados Unidos. El extranjero que entre con una visa SB1, ya lo están viendo y quieran entrar y quedarse de forma definitiva en Estados Unidos, también no tendrán que acogerse a esta nueva medida promulgada por el presidente Trump. Y el extranjero que sea menor de 18 años y que vaya a entrar a Estados Unidos, tampoco va a estar vigente con esta nueva norma. Por lo tanto, también ni los turistas ni aquellos empleados que vayan a quedarse durante un tiempo temporal en Estados Unidos no van a tener que demostrar absolutamente nada. Y ya el extranjero cuya entrada sea de interés nacional, que sea una entrada que se vaya a quedar por alguna razón especial, va a poder quedarse sin tener que hacer ningún trámite extraordinario. Eso sí, el secretario de Estado o un designado va a tener que dar el visto bueno. Y ya por último, los asilados y los refugiados que quieran quedarse en Estados Unidos van a quedar totalmente exentos de esta nueva norma de la administración de Donald Trump que va a entrar en vigor el próximo 3 de noviembre. Para más información pueden visitar boanoticias.com y La Voz de América.